Hay más Cristo siempre, permanece fiel, gloria pues a Él, gloria pues a Él, cambios hay más Cristo siempre, permanece fiel. Bien, continuemos con la lectura de la palabra. Segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 15 en el nombre del Señor Jesús. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Pablo le escribió a un joven llamado Timoteo, un joven de buen testimonio, dos asambleas dieron testimonio de Timoteo y a Pablo le agradó y lo llevó a la hora misionera. Esta vez le explicó, le escribió, procura con diligencia presentarte a Dios, me dijo, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza o que usa bien la palabra de verdad. Siempre he mencionado 14.29 de la primera carta de los Corintios, los profetas hablan dos o lo más tres. Dice que se debería hablar dos o lo máximo tres, porque en boca de dos o tres consta en toda palabra. Lo dijo el Señor, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ahí. La congregación comienza con dos o tres unidades para arriba. Entonces, cuando estamos sentados, estamos en calidad de oyente y tenemos todo el derecho de juzgar. La palabra la autoriza 14.29 de primera carta de los Corintios. Habla en dos o tres y lo demás, juzgar. Gracias a Dios por nuestros oídos, todavía están algo buenos. Porque hay quienes ya no oigan, es triste no oír. ¿Por qué no? Solo están ahí y ya no oigan nada, es triste no oír, hermano. Entonces, leyes a Dios por nuestros oídos que Dios nos ha dado. Estamos oyendo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué abedonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Primera de Timoteo 2.15. Para esas quedas, hagamos todo lo posible. Yo siempre he recordado 8.15 de Lucas. 8.15 de Lucas. La semilla que cayó en buena tierra, estos son los dos que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Se necesita tener un corazón bueno y recto para retener la palabra que vimos. Si no, no nos retenemos nada. Ya nos cae lo que dijo Dios en Jeremías 2.13, capítulo 2, versículo 13. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y ya han cavado para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Una cisterna rota, le ha hecho usted el agua en la mañana, la va a ver más tarde, no tiene nada, no retiene nada. Le entra por arriba y le sale por abajo. Le pasa de largo. Se llama cisterna rota. Le estoy dando los tecos, no se va a olvidar. Lucas 8.15 y Jeremías 2, versículo 13. Porque es mejor oír la palabra de Dios. Como está escrito en el profeta Jeremías, cuál es el capítulo 30.24, o Isaías 30.24, perdón, 30.24 de Isaías. Tus bueyes que labran tu tierra comerán grano limpio, aventado con pala y crimen. Y el grano limpio es la palabra pura que nosotros oímos. Entonces estamos oyendo el mensaje, la palabra esta vez, el joven Timoteo, procura con diligencia. Bíblicamente diligencia. La voy a dar, pero no lo puedo leer, porque aquí no. Yo pienso que no es mucho, es mucho técnico. Entonces lo voy a mencionar. En Lucas 22.14, 22.14, cuando era la hora, se sentó a la mesa, a la mesa y con él los apóstoles. Eso hay que aprender, ¿ah? Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. 12.28 de Éxodo fueron los hijos de Israel e hicieron puntualmente como Dios lo había mandado conmigo de Moisés. Puntual es cabal, ¿ah? Es exacto, se llama puntual. Cabal exacto. Ahí se llama puntual. ¿Y qué otro texto? 11.28 y 29 de Juan. Dice que mata a su hermana María. El maestro está aquí y te llama. Es el 28. El 29. Cuando ella oyó, se levantó deprisa y vino a él. Eso se llama diligencia, porque diligencia es prontitud, rapidez. ¿Y qué más? Ahí tiene mucho de nuevo la palabra, la palabra diligencia. Rápido. Pronto. Esmero. Cuidado. Hacer las cosas. Se llama diligencia. 12.27 Proverbios dice, pero el haber precioso en el hombre es, el hombre es la diligencia. Lástima que no todos tenemos esa virtud que se llama diligencia. Porque dice que es una virtud preciosa cuando el hombre es diligente. lo contrario es negligente. 18 de Proverbio. El hombre negligente es hermano del hombre disipador. disipador. El hombre negligente es lo contrario es diligente. Desinteresada, se le olvida todo, no procura hacerlo. el hombre es negligente, se cae de su cerco, es perezoso, es alagano, se olvida hacer las cosas, no procura hacerlo y es hermano del hombre disipador. Y un hombre disipador según Lucas 16.1 es que está malgastando, malversando los fondos de su patrón. Se llama disipador, un malgastador de los fondos de su patrón. Lucas 16.1 Eso se llama un negligente. Dice que es hermanito del hombre disipador. No sirve ser diligente el hombre. Mejor seamos diligentes, porque vale la pena ser diligentes. Oigamos lo siguiente, Ecclesiastes 12.10 Estoy pendiente con la primera a segunda de este volteo, pero acompáñenlo con Ecclesiastes capítulo 12 versículo 10. Ecclesiastes 12.10 dice esta palabra así, oíme, 12 y el versículo 10. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Dice que escribió tres mil proverbios y mil cinco cantares, tres mil proveedos escribió Salomón y mil cinco cantares. ¿Dónde lo dice? Ahí lo dice en la Biblia. ¿De qué parte de la Biblia? Lo dice en primer libro de los reyes, primero de los reyes, 4 22. Aquí no lo dice, pero lo dice en el primer libro de los reyes 4 22. Tres mil proveedos y mil cinco cantantes. ¿Era diligente Salomón? Sí, Salomón es inteligente. Dice que procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Hay que de lo desean ser predicadores elocuentes. Tal vez no lleguemos a ser predicadores elocuentes, pero tenemos que procurar. Yo he citado siempre Hechos capítulo 6 versículo 4 cuando Pedro dijo en el capítulo 6 4 en el capítulo 6 versículo 3 dice no es justo que dejemos el ministerio de la palabra para dedicarnos a las mesas. Busca siete varones de buen testimonio y nosotros 6 4 persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Pero usted lo mira en el capítulo 3 de los Hechos lo mira en el capítulo 10 a las 12 estaba orando en el versículo capítulo 3 a las 9 estaban orando a las 3 de la tarde estaban orando tenían sus horarios de oración tenían sus horas de oración eran hombres de oración tenían espíritu de oración Salomón tenía espíritu de oración desde el capítulo 3 del primer libro los reyes usted lo mira cuando Dios le dijo pide lo que quieres que yo te dé lo que quieres que yo te dé se presentó Salomón en Gabaón y dijo señor yo soy joven así le dijo yo soy joven no sé cómo es salir ni cómo es entrar no sé cómo es salir ni entrar dame un corazón entendido eso es lo que pidió Salomón corazón entendido para discernir entre lo bueno y lo malo porque quien podrá gobernar ese pueblo tan grande para gobernar para guiar se necesita un corazón entendido no todo tiene corazón entendido hermano yo pienso que no y con qué hay que hacer para ser entendido bueno bueno él oró a Dios le dijo que Dios le consejero un corazón entendido y Dios le dio corazón entendido 28 5 de Proverbios dice los malos no entienden el juicio pero pero los que buscan a Jehová entienden todas las cosas 28 5 de Proverbios y el segundo libro las crónicas 26 5 de 16 años era Usías cuando Usías cuando comenzó a buscar a Jehová y en esos días en que buscó a Jehová iba a ser un hombre entendido en visiones de Dios y en esos días en que buscó a Jehová él le prosperó y Dios lo ayudó maravillosamente en el escículo 15 hay que buscar a Dios hay que orar Dios tiene que procurar el pecador hallar palabras agradables escribir rectamente palabras hay palabras que le agradan al oído a través del paladar espiritual paladar del alma es el oído a través del oír se oye la palabra de Dios y leyendo meditando escudriñando se saborea la palabra de Dios entonces y procuró el pecador leer palabras agradables se halla a través de la oración leyendo meditando escudriñando la palabra de Dios si usted quiere tener la bendición de la palabra de Dios eso es lo que hay que hacer ahora si no tiene que ser un hombre negligente primero de Corintios 12 31 procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como un obrero que no tiene de que avergonzarse que usa bien la palabra de verdad hay que usar bien la palabra de verdad porque los están juzgando los hermanos hay que no los juzgar no todos hay que están durmiendo pero hay que le están oyendo y se dan cuenta uno metió mal baquetazo colocó mal la palabra de Dios no lo colocó bien y se dan cuenta o los que están durmiendo se dan cuenta están soñando están soñando pero los que están oyendo la palabra de Dios nos están examinando por eso es que quede mucho cuidado por eso Pablo le dice procura con diligencia presentarte a Dios a probar que tenía que buscar a Dios en las mañanas en el día y presentarse delante de Dios Señor ayúdame para predicar tu palabra colocar esa palabra en el corazón de la gente que esa palabra tenga toque y llegue al corazón de la gente para que se convierta en a ti Señor la palabra tiene toque no calla el corazón quebrante se convierte sin tantos cuentos y una verdadera conversión real no conversión falsa entonces como un obrero que tiene que avergonzarse que usa bien la palabra hace unos años un hermano me preguntaba me decía hermano ¿tienen base ustedes para colocar aquí a los hermanos enfrente? seleccionen los pecados y los ponen enfrente tienen base si me preguntaba o no los ancianos hace unos años atrás buena pregunta le dije porque es mejor preguntar y no atacar no murmurar solo le voy a dar un chispazo con los técnicos de Éxodo 17 parece que está el capítulo 19 segundo libro de Crónica y no se preguntan el primer libro le voy a decir como dice sal a pelear con Amalek escoge los varones y sal a pelear con Amalek 17 de Éxodo escoge los varones y sal a pelear con Amalek escogido y el libro de Crónicas escogió los más aventajados y le dijo voy a pelear con los sirios que son mero fuertes y tú con los Amalek el resto del pueblo escogió los más aventajados y el capítulo 12 de de 1 de Corintios oye lo que dice voy a leer de una vez 12 de la primera carta de los Corintios 3 textos y ten nada más hay más entonces ya le dije los textos 12 de la primera carta y el versículo 31 y como dice 12 31 procurar pues los dones mejores o los mejores dones procurar pues los dones mejores dice que hay que procurar los dones mejores quiera o no entre nosotros los predicadores los hermanos que predican hay aventajado queramos o no queramos vamos a los apóstoles eran 12 si eran 12 habían aventajado entre ellos no había quienes eran Pedro Jacob y Juan eso lo dijo el señor del monte no lo llevó a los dos solo los tres los que estaban más cerca de él capítulo 2 de Galatas que llegaron a ser columna de la iglesia de Jerusalén anciano de la iglesia de Jerusalén hay aventajados por qué hay aventajado es que hay creyentes que están mucho en el secreto de Dios oran lo suficiente les gusta orar en las mañanas en las noches oran tal vez unos 60 minutos 100 minutos 180 minutos ponen oración y ahí Dios les revela su palabra les da el poder la autoridad para hablar la palabra a dar buenos mensajes en el evangelio por su acertamiento a Dios por la lectura de la palabra por la meditación de la palabra tienen bendición y hay quienes no porque no oramos no leemos la biblia no lo meditamos entonces tenemos poca bendición ya ese es el motivo ese es el motivo porque tenemos bendición entonces procurar los mejores dones entre nosotros conocemos quienes son los predicadores más aventajados que más los usa el Señor pues que están más cerca del Señor pues que más oran tienen más bendición no los conocemos quienes entonces está bueno Dios cruzar esta noche a sus hermanos está bueno que Dios los levante les ayude para predicar la palabra vale la pena porque porque 30 minutos venir a predicar aquí es bastante es bastante si no aprovechamos ese tiempo perdemos ese tiempo entonces un gran compromiso es el santo ministerio que estamos haciendo procurar los mejores dones los mejores dones usted mire que en una concurrencia en una reunión especial hay mejores dones usted dice si Dios quiere depresión que ahí están que se siente que Dios los usa más que yo que prediquen ellos eso lo hace la prudencia pero si usted está preparado ha estado en el secreto de Dios ha meditado la palabra y usted siente que Dios los levanta déle a andar échale a andar porque si usted está acercando pues no lo puede usar a usted entonces primera de Pedro 3 14 lleguemos a primera de Pedro 3 14 3 14 por eso procuramos dar los textos hablar lo mejor que se pueda la palabra porque nos están juzgando ya leí el texto 14 29 1 Corintios ahora 2 Pedro 3 14 por lo cual oh amados estando en espera de estas cosas procurar con diligencia ser hallados por el sin mancha sin mancha irreprensible en paz tres cosas nos hagan la piedra aquí procurar ser hallado por el sin mancha irreprensible y en paz usted tiene problemas con su cónyugo con su matrimonio con su esposa con su esposo con su familia procura ser hallado en paz estar en paz con ellos porque no hay cosa mejor que vivir en paz yo siempre mencionaba 2 Corintios 13 11 perfeccionados por los demás hermanos tened gozo tened gozo perfeccionados consolados y ser un mismo sentir y vivir en paz y el Dios de paz y de amor estará con vosotros 2 Corintios 13 11 y vivir en paz hay que procurar vivir en paz el diablo no quiere el diablo no quiere el mundo no quiere que vivamos en paz pero Dios quiere que vivamos en paz porque vivir en paz y Dios de paz y de amor estará con nosotros pero dice también sin mancha sin mancha hace unos años me estaban extorsionando me extorsionaron fuertemente a mi me querían sacar dinero a la gente le contamos don José que usted está manchado me dijeron está manchado ni el alma tengo manchada yo le dije porque de 15 años me convertí a Cristo y el Señor limpió mi alma con la sangre de Jesucristo ni mi alma está manchada le dije y ahora otra vez usted me esté diciendo es mentira no lo creo yo es invento de ustedes el alma fue limpia con la sangre de Jesucristo en el momento que usted se arrepintió y aceptó a Cristo fue limpia su alma con la sangre de Jesucristo así lo dice Pedro 1.22 de su primera carta así lo sacaría 13.1 también 1.7 de Juan también de Juan la sangre de Jesucristo pero aquí dice sin mancha le voy a mencionar los letras no se lo voy a leer por ejemplo en Apocalipsis 14 14 parece que es el 14 5 Apocalipsis 14 5 244 mil dice que van no se va a hallar mentira ni engaño en su boca ni mentira ni engaño en su boca porque son sin mancha delante de Dios la mentira el engaño es una mancha hay creyentes mentirosos ahí ¿miente usted? si va a decir que no está cayendo en el gorro porque en el capítulo 13 versículo 4 el romano dice antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso eso quiere decir que el hombre siempre se despide solo Dios es veraz y todo hombre mentiroso ahí despide pero eso no quiere decir que usted sea un profesional para mentir que ha costumbrado su boca a mentir porque la mentira y el engaño es una mancha es un mentiroso eso es un engañador esa es su mancha esa es la mancha que no nos cree la gente porque ya nos conoce por mentiroso por engañador que no cumplimos somos incumplidos es una mancha en su vida es una mancha en mi vida y tenemos que limpiar esa mancha ¿qué otra mancha? hay bastante eso lo voy a mencionar algunas en el capítulo 2 de Filipenses hermanos Filipenses 2 solo le voy a recordar que dice Filipenses 2 que dice Filipenses 2 haced todos sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios en nueva generación maligna y perversa para que seáis irreprensibles sin mancha haced todos sin murmuraciones y contiendas para que seáis hijos de Dios sencillos y sin mancha en nuestra generación maligna y perversa la murmuración es una mancha murmura usted o no murmura que no murmura hermano usted despida ya con todo lo cierto está murmurando si usted se acuerde de la palabra yo le voy a frenar su boca dice Dios mío guárdame ya estoy murmurando y en la murmuración es una mancha Filipenses capítulo 2 en los leímos dice que es una mancha en la vida de un creyente vean que hay murmuradores hay quienes van a murmurar que este culano que este culano puede llegar que este que este que lo y no se canse de estar criticando murmurando pobre gente pobre hermano hasta el marido hasta la mujer es una mancha Filipenses 2 que más 11 13 12 11 especialmente el 14 y no consintieres que muere dice si alguno en tu casa la charla de ti y no consintieres que muere en tu casa la injusticia entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás cuando el creyente ya consentía algo en su vida algún pecado alguna mundanalidad o en su casa es una mancha es una mancha hay que limpiar esa mancha limpiar la casita limpiar su vida yo tengo una mancha ¿qué mancha tiene? lo que pasa es que yo tengo una de mi novia increíble estoy enamorado enamorado de ella o enamorado de él y lo tengo ya metido en el corazón ella es una mancha si usted quiere limpiarse la mancha y la echaré de ti y no consintieres que muere tu casa la injusticia entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás por lo menos ya le voy a dar tres manchas hay más por ejemplo el proverbista dice que repende limpio y se atrae mancha hay quienes se han ido a repender a un impío es regañar a un impío dice que se atrae esa mancha mejor solo mirar porque si rependemos a un impío aténgase a las consecuencias que debe hacer que va a hablar de usted entonces irreprensible y en paz ¿qué más? tenemos otros textos por acá tenemos Gálatas 2.10 por ahí vamos terminando tal vez con romanos ahí terminamos Gálatas 2.10 digamos como dijo Pablo en los Gálatas capítulo 2 versículo 10 2.10 dice solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres por lo cual también procuré con diligencia ser desde que Pablo se encontró con Pedro Jacobo y Juan y se dieron las manos de señal de compañerismo se estrecharon las manos estrecharse la mano dice que es señal de compañerismo también podemos dar la mano en señal de compromiso de promesa promete casarse conmigo hermano dice la hermana promete promete hermana casarse conmigo denme la mano dice que es un señal también de promesa dar la mano entonces estamos leyendo aquí dice que Pedro 10 y 19 días les dieron las manos y eran conmigo hermano Pedro se van a las a la circuncisión a los judíos nosotros a los gentiles a la circuncisión una súplica acuérdese de los pobres de Jerusalén le dijo Pablo a Pedro perdón Pedro a Pablo más correcto por lo cual procuré con diligencia hacer no se le olvidó a mi me recordó mucho hermano Pablo el hermano Pedro que nos acordaron de los pobres hermano que se dan la colecta y vamos a mandar a los pobres que están en Jerusalén es bueno orar por los pobres porque es más fácil orar por ellos a veces ni orar por ellos el salmo 41 bienaventurado que se acuerde el pobre en el día mal no lo han entregado a los enemigos y sólo con acordarse a los padres es una bendición no digamos ya echarle la mano y dar lo que podamos por lo cual procuré con diligencia hacer esos hombres eran diligentes hermano no eran negligentes que más 12, 11 y vamos a quedar porque el bosquejo puede seguir el tiempo ya llegó romano 12, 11 12, 11 romano dice sí en lo que requiere diligencia en lo que requiere diligencia no perezosos fervientes en espíritu sirviendo al Señor en el 13, 4 de Proverbios dice que el perezoso desea y no le alcanza pobre perezoso dice que desea y no le alcanza 21, 4 21, 5 de Proverbios 21, 25 desea y no le alcanza es duro ser perezoso en lo que le quede diligencia no perezosos fervientes en espíritu sirviendo al Señor le dice el escritor pongamos el apóstol Pablo en los hebreos capítulo 6 versículo 10 porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos y sirviéndoles a uno pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el final para plena certeza de esperanza a fin de que no salgáis perezosos en el capítulo 10 versículo 25 no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre ya se les había mentira perez ya se les había dejado ya no se congregaba ya no se contaba se les olvida dentro de la pereza que el Señor los ayude hermanos solo mire usted la palabra y diga a usted no lo estoy haciendo lo voy a hacer dirigente en hacer lo que dice Dios en su palabra que el Señor nos ayude a entender su palabra y que la bendiga en nuestros corazones cuatrocientos cuatrocientos y que la bendiga 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!